Hola que tal amigos de noticias como estan todos ustedes si le das like a este video tu equipo que va a jugar el dia de hoy tendra mucha suerte en el marcador llegamos al dia mas esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de atlas vs tigres estamos hablando de los cuartos de finales partida de ida de la liga mx femenil que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 4 pm para mexico panamá colombia peru ecuador comenzara a las 5 pm estados unidos bolivia venezuela 6 pm argentina uruguay chile 7 pm en españa comenzara a las 10 pm muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de atlas vs tigres ok amigos noticias para mexico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamerica de lo ancho y lo largo lo pasaran por la señal de tu udn este partido tambien lo pueden ver aqui mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad se va a dar el dia de hoy jueves 5 de mayo de este año 2022 dejeme saber en la caja de los comentarios a que equipo estas apoyando de que ciudad o de que país nos estan viendo todo en la caja de los comentarios mas adelante les tendre mas informacion al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx femenil 2022 bueno amigos de noticias esta informacion que yo les tengo yo soy enterate con victor nosotros nos vemos hasta en el proximo video